Después de cuatro años de no realizarse el foro de expresión cinematográfica Carpe Diem, principalmente por falta de apoyo de la administración pasada y la pandemia por COVID-19, en este 2022 volverá con todas las ganas de seguir contribuyendo al arte y la cultura en el municipio. Darío Vargas, director del mencionado foro, invitó a los jóvenes que les guste el séptimo arte a participar en la quinta edición del festival, próxima a llevarse a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre, mismos en los que se llenará de Cine Salamanca. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Darío Vargas, soy el director del foro de expresión cinematográfica Carpe Diem, que es el festival de cine que realizamos aquí en Salamanca. Y bueno, pues contándoles un poco de nuestra historia, nosotros empezamos en el 2015 y tenemos como bastantes historias de éxito, tenemos ya bastantes egresados de nuestras generaciones que hoy en día están en producciones nacionales, que ya están haciendo series, películas. Y bueno, pues venimos a invitarlos porque por fin logramos regresar después de cuatro años entre pandemias y, bueno, circunstancias adversas. Por fin logramos regresar. Muchísimas gracias al licenciado Pascual, al licenciado Juan Carlos, en Casa de Cultura y bueno, a toda la administración que por fin nos está permitiendo regresar a esta expresión artística que creemos que es bien necesaria para Salamanca. Y pues nada, invitarlos, el festival está de regreso, invitarlos a que participen con nosotros. Si quieren ser, si quieren ayudarnos a realizar el festival, vamos a estar lanzando una convocatoria para tener gente que nos está ayudando, principalmente pues estamos buscando pues esa fuerza de los jóvenes que aquí en Salamanca siempre es bien importante. Y pues nada, comentarles que vamos a tener el 24, 25 y 26 de noviembre vamos a llenar de cine Salamanca. Vamos a tener dos funciones especiales, una se va a realizar en el skatepark y otra la vamos a realizar en el ecoparque. Y bueno, estas funciones van a ser totalmente gratuitas, va a ser una noche de picnic, algo que realmente regularmente no sucede aquí en Salamanca, pero que creemos que pues merecemos vivirlo. Nuestra ciudad ha sido creo que golpeada de muchas formas, entonces siempre el camino de la cultura, el camino del arte es algo que nos puede ayudar a entendernos más, a vivir un poco mejor. Entonces pues nada, esa es la invitación y pues síganos en nuestras redes, Foro Carpe Diem, todo lo que quieran saber, ahí vamos a estar presentando quiénes va a ser nuestro jurado, vamos a tener jurados de primera calidad como lo hemos tenido en las cuatro ediciones pasadas, y bueno, las películas, y cerrando con nuestra gala, que como siempre en Casa de Cultura, que por fin regresamos a nuestra Casa de Cultura, y bueno, pues los esperamos, recuerden, 24, 25 y 26 de noviembre, Foro Carpe Diem. Las locaciones especiales serán el ecoparque y el skatepark, en una noche de picnic, en donde se proyectarán películas de forma gratuita, siendo las estrellas las acompañantes de los salmantinos. De igual forma, como en pasadas ediciones, la alfombra roja en Casa de la Cultura en Calle Revolución, con un jurado de lujo, quienes calificarán al mejor proyecto, y con decenas de jóvenes participando, es como se espera un exitoso regreso de este festival de cine, Foro de Expresión Cinematográfica Carpe Diem, mismo que tiene el objetivo de promover a los nuevos talentos, incrementar la cultura cinematográfica y contribuir al fomento de las actividades turísticas de nuestro municipio. Pretende ser un semillero para la proyección de producciones fílmicas de calidad hacia festivales internacionales dentro y fuera del país, informó para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Dazaep Corona.